La Comisión Nacional Ganadera se muestra preocupada por el contrabando de ganado que podría estar saliendo de Nicaragua hacia México, expuso René Blandón. Yo entiendo que deben hacer alguna carta de venta para poder salir, o lo legalizan al otro lado, en Honduras. Lo único que te puedo decir es que a nosotros nos preocupa porque el único país de Centroamérica donde realmente hay ganado y hay excedentes es Nicaragua. Entonces nos parece que más bien de aquí se viene de Aibar, ganado para Honduras, ganado para Guatemala, ganado incluso para Costa Rica, ganado ya procesado de engorda. Y sin embargo, es decir, nosotros eso nos preocupa y siempre nos ha preocupado porque no se legaliza eso. Entonces se están yendo las divisas del país, se están yendo los valores agregados tanto del productor como del país. Porque no es lo mismo, es decir, un animal que llegue a una industria o que se venda ya, es decir, por vías legales, ya un ovillo entero, digamos, un ovillo de 450 kilos, pues ya lo pueden vender si quieren, se lo puede llevar a alguien que legalmente se lo pueda llevar. Porque aquí para sacar cualquier cosa, tú una sandía la tienes que pasar por C3, pues legalizarla. Entonces aquí no se legaliza eso. Pues si vos ves las estadísticas del ganado que se vende, es decir, de vía legal, también va disminuyendo. Pues es un porcentaje bastante pequeño en relación a lo que llegan a las industrias, a las subastas. El dirigente gremial llamó a las autoridades a reforzar los puestos fronterizos para evitar más daños a una de nuestras principales fuerzas económicas del país. Yo creo que los puestos fronterizos, los puestos donde realmente trafica ese ganado, debía haber gente o reforzar esos puestos, ¿verdad?, para tratar de ver si ese ganado va vía legalizado. Legalizado, cuando digo legisario, no solo es la carta de venta, sino que el permiso de exportación, permiso de exportación por medio de C3. Entonces, eso es lo que nosotros podemos alertar a las autoridades para que trate de ver qué es lo que se puede hacer en función a eso. Porque lo que está perdiendo al final de la historia es el país y el productor. ¿Por qué? Porque el productor no puede transformar ese animal en sus pastos en carne. Y por decir algo, lo vende de 300, 310 kilos y lo puede llevar a 450, pero en sus propiedades donde realmente los pastos lo están transformando en carne. Marcos Medina, Noticias 12.